Con una jaranita, un mi mayor maestro, fiesta del Carmen. Vamos a la fiesta del Carmen, grita, vamos que se acabe la hermosa, sí, vamos a bañarnos sin agua bendita, a ver si podemos lograr el perdón. Estoy envegado, Growan, cinturidita de allá, de contras de esas que son lo m silently. Vamos que metí en tu frente a la gana de la cruz, vamos que se acabe la hermosa, sí, vamos a bañarnos sin agua bendita, vamos que se acabe la hermosa, sí, vamos que se acabe la hermosa, sí. Mi Dios es el Por tu me ríes Por tu canciones Y haces de la capa razón Por tu me tiendes Te veré Me tiendes Eso con ese corazón Por tu concha Mi alma tenció El que me jodó Mi corazón Por tu concha Por tu concha Mi alma tenció Ay, que me duro, mi navegación Ven, amor, a bailar este vals En mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al mar A la luz nuestra sepia del mar Lo rico no como vivir Y la causa limpia también Qué rico está el mar Qué rico está el pícaro Bien que chiquito Que era hermoso Qué rico está el mar Para donde luz está el pícaro Bien que chiquito Que era hermoso Ven, чтоб que chiquito Fíjate un dólar y de mentir Y vienes bastante aquí Júí君, ya de aquí Aquí le damos, derecho 여기는 En un cuello, sólo para abajo Cuando entramos abajo Fíjate un poco ¡Suscríbete al canal! 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 por la buena participación que está haciendo hoy en día con cada uno de ustedes presentándole a todos nuestros queridos músicos y fuertes formas para ellos por favor los reyes de esta noche grandes maestros de música muchísimas gracias por estar ese día es un honor cantar al lado de ustedes como siempre vamos con Cuando llora mi guitarra sol no no, lenta un honor cantar al lado de ustedes como siempre de llamarte con mi alma destrozada porque no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente envió mis palabras llorando mi guitarra te dejó y su voz y al ver que inútilmente envió mis palabras llorando mi guitarra te dejó y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra y su voz y su voz llorando mi guitarra y su voz y su voz y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra llorando mi guitarra y su voz y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra y su voz y su voz llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra llorando mi guitarra y su voz llorando mi guitarra y su voz Esa forma son para ustedes señores, para ustedes, muchas gracias, es un honor, como siempre, muchísimas gracias a vos. Vamos a jugar una canción más, así que díganme, ¿les está gustando el show? ¿Les está gustando? ¿A quién debemos agradecerle a nuestro alcalde, el señor? Oiga, el señor Marito, muchísimas gracias a nuestro gran alcalde, el señor Bonito Mendoza, muchísimas gracias por esta invitación hacia mi persona, y es un honor cantar con grandes músicos y hacia toda mi gente, nuevamente en el Vida Verde, como cortéjalos, yo un honor maestro, y la voz, esta también. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, déjanos, me critiquen y murmurren, no me importa, mira mi cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Mira mi cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquella. Cuando el amor nos llamó, y hasta hoy te recuerdo. Y en mis noches te sueño, dormir entre mis brazos, acariciando, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, que nunca me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. Yo perdí el corazón, que no me ha perdido. ¿Y qué será de mí, ay, qué corto, si tú me cuesta un rey a vivir para ti? ¿Y qué será de mí, ay, qué corto, si tú me cuesta un rey a vivir para ti? ¿Y qué será de mí, ay, qué corto, si tú me cuesta un rey a vivir para ti? ¿Y qué será de mí, ay, qué corto, si tú me cuesta un rey a vivir para ti? Vamos con otra, un minuto. Vamos con otra, un minuto. Vamos con otra. Vamos con otra, un minuto. Vamos con otra, un minuto. Pinto, que pintas paisajes. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Pinta el alma de mi madre con bonita su bomba. Yo quiero que me vistes bien con la herida de la campana Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Yo quiero que me vistes ya mi voz, que has grita la tarde Y en el sol y sus vejillas, en tu plaza Yo quiero que me vistes bien con la herida de la campana Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Yo quiero que me vistes bien con la herida de la campana Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Cuando te llaman de la risa, a ti ella no te lo voy a amar Y aquí seguimos los dos, sin renunciar y ocultarlo, porque no es tu amor. Voy a tapar y conmigo, nos inventa del sol, negar la gracia de Dios, mirar que el mundo es digno. Y aquí seguimos los dos, amor, la verdad, conmigo, nos inventa el amor. Le cuento ya no hay nada que cantar, triunfamos por la fuerza del amor. Pude con un camino, para darle a alguien encima Quisiste dar un amor, un cielo de explicación Porque el alma lo visita Amor, ganamos todos de su alma Inunciamos con un grato de intubesión Un cuento y albinado en mi casa Y un beso de la fuerza de un amor Un recorrer con un camino Quisiste dar un amor, un cielo de explicación Porque el alma lo visita Muchísimas gracias, típida de los sentidos Muchísimas gracias, gracias